Te doy la bienvenida a tu lectura de runas para este mes de abril Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para transmitirte en este mes Qué mensajes tenés que escuchar Para lo cual te invito a que te relajes A que calmes la mente, te predispongas a esta lectura Para recibir los mensajes que las runas tienen para transmitir Por supuesto si hay algún mensaje que sentís que no es para vos Simplemente déjalo oír y si esos mensajes vibran con vos Pues bienvenido sea Vamos entonces con tu lectura de runas A ver, bueno, me parece un tiempo muy muy especial De trabajo más que nada de trabajo interior este mes A lo cual igualmente es un mes estable Primero vamos a hablar de la runa que es Algis Algis es una runa de protección Es la runa justamente de protección por excelencia dentro del footer Y aparece para marcar tiempos de estabilidad, de seguridad Y lo aclaro porque después vamos a hablar Que va a ser un mes por ahí Incluso de entorno un poco ruidoso Pero Algis habla de que es un tiempo de empoderamiento personal Estamos hablando de que es un mes estable Que es un mes sólido Donde se van a dar trabajos más de carácter personal e interior Que desde lo que es el afuera Es un tiempo de redefinir Que es lo importante para uno De hecho en ese redefinirse aparece acá la runa bunjo invertida Que va a estar trabajando No, va a estar trayendo el dilema de Que es verdaderamente felicidad para mí Que es lo que yo quiero Que es lo que a mí me alimenta Que es lo que a mí me hace bien Que es lo que me gustaría experimentar y vivir A veces creemos que para nosotros felicidad es poder viajar todo el tiempo O poder hacer determinadas cosas Y acá habla de que no se trata por ahí de qué hacer Sino con quién No se trata de cuánto obtenemos económicamente de la vida Sino cuánto podemos vivir, disfrutar, qué estabilidad nos damos Habla esta runa de un tiempo de trabajo Donde se va a estar redefiniendo Desde el área concreta hasta el área emocional En todos los aspectos va a estar trabajando Esto de redefinir qué es lo que me alimenta Qué es lo que me hace bien De hecho, bueno Puntualmente dentro de lo que es el área de vínculos Y el área del amor Es donde va a estar esta definición De esto es lo que verdaderamente siento Esto es lo que verdaderamente quiero De hecho, esta runa que aparece acá Que es Raido Aparece para marcar un tiempo de quietud Raido, que es la runa de movimiento Cuando aparece invertida Marca un tiempo donde se recomienda aquietarse Y en este aquietarse Justamente está hablando de no tener ansiedad Es decir, aceptar que hay tiempos Como hay tiempos de correr Como hay tiempos para salir a hacer Salir a la acción Hay tiempos necesarios que son también para la quietud Y la quietud también es una forma de movimiento Porque si yo logro redefinir Frente a lo que verdaderamente siento y quiero Si hago mi trabajo interior En cuanto a reconocer Que es lo que verdaderamente me trae felicidad Pues bien, después me voy a aplicar en el día a día En consecuencia Que si no hago ese trabajo interno Sigo corriendo por correr Sigo haciendo cosas por ahí en sentidos Algunas sí en sentidos que me aportan Y que verdaderamente tienen que ver Con lo que internamente quiero Pero otras no Por eso es que alguien dice Bien, confía en tu estructura Confía en tu seguridad Y date esos momentos Date esos tiempos De ir hacia adentro Raido te asegura De que no se pierde nada Por quedarse quietos Por aquietarse Y es fundamental en este tiempo Para poder redefinir Y aprovechar más adelante Las nuevas oportunidades ¿No? De hecho A veces Incluso Más que nada Hablando en el área concreta Creemos que por ahí Bueno Que generar abundancia Es igual a más trabajo Igual a más Digamos Más ventas O a por ahí A conseguir un nuevo trabajo Y más abundancia Igual también Es ser conscientes De los gastos Y de qué Se debe ir En nuestra vida ¿No? Acá aparece Vercano invertida Para marcar En ese sentido Vercano Que es la runa De la madre tierra Que representa lo nuevo Pero cuando está invertida Habla de los tiempos De poda Se entra en un tiempo De cortar Se entra en un tiempo De soltar Para que entre lo nuevo Dice Vercano Antes hay que soltar Las cosas viejas Que ya no van más Por ende Este mes de abril Es un proceso De corte De finales De cierre Observemos Que habla de Estar quieto ¿Me hace feliz Realmente esto? No Entonces lo dejo Entonces lo corto Entonces no lo sigo Sosteniendo un día más No sigo sosteniendo Las cosas que no me alimentan Los vínculos Que no me alimentan O aquellas cosas Que laboralmente Me doy cuenta De que Bien Pongo mucha energía En esto Y no me da abundancia Y pongo poca energía En lo otro Y eso si me está dando Un crecimiento Me está permitiendo Salir adelante O mover Pues bien Corto aquello Que ya no me aporta Es tiempo de poda De cortar Porque de hecho Va a decir Barcano Que bueno Así como en el otoño Los árboles Sueltan las hojas Para fortalecer El tronco Resistir el invierno Y después De esa manera Crecer Y vemos que en primavera Los árboles Están más frondosos Que nunca Pues de la misma manera Tenemos que hacer nosotros Tiempo de otoño Tiempo de dejar ir Tiempo de soltar Cortar Para que al mes siguiente Entremos en ese tiempo De crecimiento Y de hecho Esto que decimos De fortalecer el tronco Se ve Digamos reafirmado Acá por la runa Otala Otala puntualmente Es una runa De bases De estabilidad Que justamente Habla de que Tu cuerpo Es tu templo Es tiempo De dedicarse Al templo A tu propio hogar De hecho Son dos runas Que hablan De tus propias bases De tu estabilidad De evaluar Cuáles son mis bases Que Mantiene A mi estabilidad Que Mantiene A mi seguridad Porque si yo Hago ese balance Y pongo Tomamos un papel Lo dividimos En dos columnas Y anotamos en uno Todo aquello Que genera Seguridad Que mantiene A mi hogar A mi templo A mi espacio Que Me da esas garantías Y cuánta energía O intención O dedicación Le pongo A esas garantías Vamos a observar De que por ahí Algunas Se llevan mucho De nosotros Y otras Se llevan muy poco Y otras Que por ahí Nos dan seguridad No se llevan nada A veces por ahí Bueno Hay personas Van a decir Bueno Mis padres Realmente Me dan emocionalmente Por ahí Una estabilidad O un ser querido O un abuelo Y por ahí No lo voy a visitar O no lo voy a ver Y hay cosas Que se llevan mucho De mi tiempo Y la verdad Es que al fin y al cabo No me dan tanta estabilidad Es un tiempo De ese balance De reestructurarnos Volver a rebalancearnos Entendiendo igual De que Otala Es una runa de seguridad Habla de que Igualmente Este mes Es un mes estable Es un mes Económicamente sólido Emocionalmente Es un tiempo De bastante Balance De restablecernos Como decimos Y que Bueno Abril es un tiempo De poda De cortar De dejar ir Que si se hace De forma adecuada Nos catapulta Un mes de mayo Extraordinario Por eso Es muy importante En este tiempo Hacer esta clase De trabajo Interior De trabajo Personal Así que bueno Sin más Espero que esta lectura Te haya aportado No te olvides Suscribirte al canal Darle la campanita Para no perderte Ninguno de estos videos Ninguna de nuestras Actualizaciones Y nos vemos En un próximo video Que tengas un extraordinario Mes de abril Hasta pronto Bueno queridos amigos Llegamos al final De este video Pero antes de irnos Quería recordarte Que está habilitada La pestaña de miembros Acá en la descripción Te voy a dejar El link Para que puedas Sumarte Si así lo deseas Hay más de 40 videos Exclusivos Solo para miembros Así que ahí te dejo El link Si querés sumarte Por supuesto También vas a encontrar Ahí el link Para poder adquirir Cualquiera de todos Estos libros Tanto desde Amazon Como de Smashwords Y por supuesto Agradecerte Por acompañar Siempre al canal No te olvides De suscribirte Darle a la campanita Y acá te dejo Otro video Para que sigas disfrutando Del mundo de las runas Hasta pronto